¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta escuchar todo lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar